Mr. Smith Me 262 El primer avión de combate a reacción Bueno, llegó el día que muchos de ustedes estaban esperando No hay mucho más que se pueda decir que no se haya dicho sobre esta increíble máquina voladora Pero muchos de ustedes me lo han pedido Así que decidí dedicarle un video con mi versión y mi narración Por favor, ayúdame con un like Y si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo Publico contenido varias veces por semana Espero disfrutes de la historia Y ahora, a lo que venimos El M12-2 Mr. Smith fue un avión caza interceptor denominado Golondrina Fue el primer caza a reacción operacional Cuando se sumerge para capturar una presa o un insecto en vuelo La Golondrina es uno de los pájaros más veloces que se conoce De ahí el sobrenombre Producido en serie durante la Segunda Guerra Mundial Se presentó en combate a partir de julio de 1944 En el rol de caza interceptor Caza bombardero Y bombardero de ataque Así como avión de reconocimiento Se estima que de los 1,443 construidos Solamente unos 300 entraron en combate Y derribaron cerca de 509 aviones aliados Con la pérdida de alrededor de 100 La mayoría de ellos estacionados en tierra por falta de combustible Tenía un armamento de 4 cañones MK-108 de calibre 30 Dos bombas de 250 kilogramos o una de 500 kilogramos 24 cohetes R-4M de 55 milímetros A pesar de la creencia generalizada El ME-262 No fue el primer avión a reacción que voló El privilegio del primer vuelo con motor a reacción Corresponde al Henkel HE-178 Cuyo vuelo inaugural ocurrió el 27 de agosto de 1939 Cinco días antes de estallar la Segunda Guerra Mundial No obstante Si fue el primero en formar unidades operacionales Y entrar en combate como caza interceptor, caza bombardero Y caza nocturno con motores a reacción La historia del ME-262 comenzó en otoño de 1938 Con la designación de Proyecto 1065 De la mesa de diseño del equipo bajo la dirección de Valdemar Voigt Y la supervisión de Willie Messer Smith Salieron los planos basados en el concepto de un caza interceptor Con dos motores gemelos a reacción El diseño inicial contemplaba la ubicación del motor en medio del ala El tren principal al centro en bahías trenzadas debajo de la góndola Y una forma de ala perpendicular al fuselaje Después de dos revisiones Se modificó la disposición del tren de aterrizaje principal en bahías Enfrentadas bajo la góndola Y una inclinación del ala en forma de flecha Así, se envió una propuesta concreta al RLM en mayo de 1940 En julio, el RLM ordenó la construcción de tres prototipos Para ser impulsados con motores BMW 003 Era 193,2 kilómetros por hora más rápido que el famoso caza North American P-51 Mustang Y aunque no tuvo un impacto profundo en el desarrollo del conflicto Demostró ser un arma soberbia durante la Segunda Guerra Mundial E influenció el desarrollo del avión a reacción en la época de posguerra Messer Smith se encontró en una carrera retrasada con Ernest Henkel Por conseguir un avión caza a reacción La firma Henkel presentó el HE-280 el 2 de abril de 1941 Con dos motores HE-S8A de 585 kilogramos de empuje Con doble deriva y tren de aterrizaje tipo triciclo El precario desempeño de sus motores, su inferior aerodinámica Y los constantes enfrentamientos políticos entre Ernest Henkel y el RLM Marcaron el destino de este diseño Después de las pruebas en el túnel de viento realizado por Messer Smith El primer prototipo fue construido Denominado ME-262-V1 La compañía BMW estaba teniendo problemas con sus motores De modo que el aparato voló el 18 de abril de 1941 Propulsado por un motor a pistón montado en el morro Un Junkers Jumo 210G de 710 caballos de fuerza De hélice bipala como única fuente de impulso Unas semanas después, el 15 de mayo de 1941 El prototipo experimental Gloucester E-28 británico realizó su primer vuelo A pesar de esto, el RLM, impresionado con los resultados del proyecto Ordenó cinco prototipos más en julio de 1941 En noviembre de 1941, después de muchos problemas de desarrollo y construcción En especial con las aleaciones utilizadas Fueron instalados dos motores gemelos BMW 003 Enlazadas con 550 kilogramos de empuje lineal Ese fue el prototipo que voló el 25 de marzo de 1942 Pilotado por el piloto de pruebas Fritz Wendel Se retuvo el motor a pistón con el objetivo de permitir el aterrizaje En caso de un fallo en los motores de reacción Y fallaron El avión sufrió serias averías en el tren de aterrizaje Mas su piloto salió ileso Los alaves de la etapa de compresión en la turbina falló Lo que llevó al rediseño completo del motor Esto, sumado a otros problemas técnicos, harían que pasaran otros tres años Antes de que esta aeronave llegara a los escuadrones de casa de la Luftwaffe Los motores de flujo axial, construidos en Alemania Desarrollaban temperaturas elevadas Que hacían que los componentes del motor fallasen en poco tiempo En la década de 1940 Sencillamente no existían aleaciones que soportaran tales condiciones Debido a la insistencia de la firma Messerschmitt El general Adolf Gallant Quiso probar uno de estos prototipos del ME-262 Quedó muy impresionado con las características del aparato Y al aterrizar definió la experiencia con las palabras Es como si me hubiera empujado un ángel Gallant apremió a Milch Para que se fabricara el aparato en serie cuanto antes Ya que disponer del ME-262 podría salvar a Alemania De los bombarderos que estaban por venir Y de los que la Luftwaffe disponía de datos de fabricación Adolf Gallant comprendía que un aparato Que superaba en 200 kilómetros por hora cualquier otro avión No tenía rivales en el aire Hitler, en su loca obsesión de realizar ofensivas Mientras los bombarderos americanos e ingleses Castigaban el valle industrial del Ruhr No quería oír hablar del avión caza El Führer consideraba a los cazas Como un instrumento meramente defensivo Y quería un bombardero relámpago Capaz de acertar golpes de represalia al enemigo Goering, como comandante de la Luftwaffe Era conocedor de esto Al igual que Milch Y ninguno se molestaba en incentivar el desarrollo de nuevos cazas Sabiendo que el Führer se opondría Tras el entusiasmo mostrado por Gallant Que veía el M-262 Como el aparato definitivo para detener los bombarderos aliados Milch decidió informar a Goering Sobre este nuevo super caza a reacción Siguiendo con la cadena de mando Goering informó a Hitler De las características del Messerschmitt-262 Hitler entonces estaba muy enfadado Con un Goering y su Luftwaffe A los que culpaba de permitir Que los aliados bombardearan Alemania Hitler ordenó que no se hiciera nada con el aparato Hasta que él mismo lo viese en vuelo Retrasando aún más su fabricación en serie Hitler observó en vuelo el prototipo BF-262-V6 En noviembre de 1943 Entusiasmado con las evoluciones del aparato en el aire Vio en el M-262 El bombardero que quería Esta era una de las decisiones Que los subordinados de Hitler Sabían que no podían discutir Por su parte Willie Messerschmitt Quería siempre gustar a los altos mandos Y no puso ningún problema Al desarrollo de versiones de bombardero Adol Gallant No podría creerse la absurda De que el primer caza A reacción del mundo Fuera empleado como un bombardero Tarea en la que se había demostrado Muy poco eficaz En acciones Sobre columnas aliadas en Francia Que Goring Y compañía calificaban de éxitos Relacionados para disculpar a Hitler De su error Erhard Milch Dijo sobre Hitler Que hasta un niño se daría cuenta Que el M-262 es un caza Esto Llegó a los oídos del Führer Y Milch Fue cesado de su puesto Hitler muy enfadado Dijo que no quería saber nada Sobre un caza Así que finalmente Se cambiaron todos los documentos Para que la palabra caza No apareciese en ellos Y se empezaron a producir Las versiones de bombardero Del M-262 La producción tuvo problemas Debido a los bombardeos aliados Conocedores De que Measure Smith Había desarrollado un caza a reacción Gallant Impotente ante tanta locura Abandonó su puesto de inspector De la Lutbaffe Y pidió el mando del JV-44 Donde con el M-262 Pudo presentar batalla A los cuatro motores aliados Lamentablemente para ellos Ya estaba entrando el año 1944 Y la suerte de Alemania Estaba resuelta El M-262 Era un caza de construcción sencilla Que podía ser montado Por operarios poco experimentados Estaba diseñado en bloques independientes Que se pueden montar y desmontar rápidamente Facilitando su reparación Uno de los inconvenientes Que presentaba Es que su mando de gases Debía ser manejado suavemente Y tardaba un tiempo En dar respuesta efectiva A las órdenes de este Nada que ver Con las rápidas aceleraciones De los motores a pistón Incluso Si se desaceleraba bruscamente Podía incendiarse Por este motivo Los M-262 Eran especialmente vulnerables Durante las maniobras De despegue y aterrizaje Otros cazas Como el BF-109 Debían proporcionar cobertura Desde el aire En estas operaciones Esto hizo Que por orden de Walter Nowanty Los aeródromos Desde donde operaban Los M-262 Estuvieran fuertemente Protegidos Por ametralladoras Antiaéreas Los aparatos M-262 Derribados Fueron siempre En estas maniobras Sobre todo El aterrizaje Ya que había Que realizarlo Muy despacio Pues Por la escasa Aceleración De sus motores No daban Segundas oportunidades La fuerza De la gravedad Para plegarlo En el aire El piloto Que realizaba Una fuerte guiñada Y la fuerza aerodinámica Se encargaba De plegarlo Posteriormente Se le incluyó El sistema hidráulico Que posibilitaba Su maniobra Otro punto flaco Del caza Se presentaba Precisamente En la rueda Delantera De su tren De aterrizaje Fabricada Con materiales De baja calidad Y con un brazo Muy endeble Que solía partirse Durante los aterrizajes Para remolcar El avión Por la pista Se enganchaba De esta rueda Delantera Con un tractor Y cables Que sirvían también En las ruedas Traseras Para repartir La fuerza Era un avión De alaveo Lento Debido a su Gran envergadura Y a la colocación De los motores Por debajo De las alas En manos Expertas Y a gran velocidad Sus enemigos Estaban perdidos Las torretas De artillería De los bombarderos No eran capaces De girar Con la velocidad Suficiente Para disparar Al Messer Smith 262 Y la escolta Volaba 200 kilómetros Por hora Más despacio Sin embargo Para realizar Pasadas efectivas Sus pilotos Debían reducir La velocidad De las turbinas Y con la lentitud De respuesta Se veían hostigados Por la escolta Del North American P-51 Mustang Y el Republic P-47 Thunderbolt Los pilotos Del Hawker Typhoon Ansiaban Con sorprender A estas presas En vuelo El ME 262 Pudo haber cambiado El curso de la guerra Cuando los aliados Capturaron las primeras unidades Quedaron aterrados Al ver un caza Tan moderno La única tecnología Aliada comparable Era el Gloucester Meteor Un avión a reactor Inglés Mucho más pesado Más lento Menos potente Y con menos armamento Por suerte Para los aliados La decisión de Hitler De despilfarrarlo En misiones de bombardeo Salvó a muchas tripulaciones De bombarderos De todos modos Aunque se hubiera ampliado Correctamente El año 1944 Ya era demasiado tarde Para la guerra Pero si la cadena De mando alemana Se hubiera demostrado Eficaz Haciendo caso A Willie Measher Smith Y a Galant Quizá los bombardeos Sobre Alemania Hubieran terminado De otro modo A continuación Les dejo una lista Con todas sus características Esta fue la historia Del Measher Smith 262 Por favor Ayúdame con un like Y compártelo Buenos días Buenas tardes O buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre Hasta la próxima Y saludos aquí Desde Costa Rica Pura vida Mis hermanos Desgado Tan